bueno amigos de gt-502 sanabusa pues aquí estamos con otro vídeo mami hoy vamos a sacar ese tronco es un árbol que bueno no nació de acá sácate un poco más no nació de acá el árbol este está sembrado pero este árbol tiene tiene canasta bueno la canasta es la que viene la que viene con alambre en el asiento entonces lo intenté sacarlo pero es un poco difícil entonces pero como vieron en el vídeo anterior ya vamos a cabo otros troncos y ahora vamos a volver a sacarlo igual de la misma manera ya tengo conectado todo esto ya sólo para sacarlo ahora comencemos y ahora i bueno gente así es que esto el trabajo es un poco más para ahora ahora sí este es el trabajo más práctico porque siempre siempre me gusta hacerlo porque porque menos de fuerza bastante en el caso cuando la tierra es probándolo es más rápido o sea te ahorras tiempo y el cansancio porque hay que allá con pala pues hay que sacar la tierra hay que sacar la pura fuerza puro pulmones entonces ahora cuando no hay herramientas se puede hacer eso pero habiendo herramienta hay que usar las herramientas por qué le digo eso yo estoy utilizando esta esta la tengo conectado hasta allá de un árbol lo intenté conectar a esto pero esto no me funcionó porque así va a caer entonces creo que si va a caer más luego esto que esta entonces pues por eso intenté así es que míralo míralo ah si puedes enfocarlo de allá de este lado porque se mira se mira para que para que se ve bien se ve bien todo como como se va se ve bien todo como como se va enfocar el tronco que se ve yo para que veanlo ustedes mismos están viendo como se está moviendo en este momento así es que esto en menos de cinco minutos este tronco va a estar afuera como decimos en buen chapín en menos de que cante un gallo bueno vean veanlo sin tanto de que está alguno matándose y estar paleando echando fuerza nada así así de uno rapidito si tenia raíz grande ya si si fíjate se arrascó ahora vamos a sacar desde el cuello afuera y una vez y otra vez se arrascó se arrascó o no se arrascó se arrascó se arrascó bueno bueno gente así es que enfocame como ven de una rapidito si que me estoy matando esto es rápido esto es rapidito veanlo esto está no voy a decir que esto es mentira veanlo imagínese imagínese si yo hubiera estado utilizando así la pura pala me tocaría cortar todas las raíces sacando por pedazos ya como estoy ahorita pues enfócalo como está la raíz entero no lo torce entero entonces pues así quedó salud mi gente espero que les haya gustado este video espero que les sirve de algo si alguien alguien de ustedes no tiene idea como arrancar un tronco de árboles pues esta es la manera perfecta rapidito no necesitas tanta fuerza no necesitas tantas herramientas que piocha que no necesitas una barreta no necesitas pala no necesitas nada solamente lo que necesitas es la esta faja o esta cincha como lo quieran llamar y la garruchita amarrarlo con otros árboles y ya listo como ven en medio de 5 minutos así es que salud mi gente y bendiciones donde quiera que se encuentre cada uno de ustedes así que si puedes hacer algo en tu trabajo para hacerlo lo más rápido que se pueda inventa saludos gracias 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 y gracias vas con